Vamos Un año muy distinto, un año diferente ¿Qué es lo que está pasando en este 2020? Se cerraron las puertas, ventanas y cortinas Escuelas y negocios, hasta las oficinas Pero vamos, si es para adelante ¿Dónde vamos? Porque para atrás ya no miramos Este es el presente en el que estamos Y como estamos La familia reunida, no faltaba ninguno Compartiendo la cena, almuerzo y desayuno Con tanto tiempo en casa, charlamos, dialogamos Nos pusimos de acuerdo y un poquito peleamos Pero vamos, si es para adelante ¿Dónde vamos? Porque para atrás ya no miramos Este es el presente en el que estamos Y como estamos Pintamos las paredes, ventanas y las puertas Los charlas rituales, muchísima tarea en nuestros celulares Docentes y maestros, las pasaron remando Pero a pesar de todo, siguieron educando Pero vamos, si es para adelante ¿Dónde vamos? Porque para atrás ya no miramos Este es el presente en el que estamos Y como estamos En escuelas rurales, donde ya no hay señal Alguien prendo su casa y comparto el wifi Aunque haya una pandemia, hay otra realidad Que la gente se ayuda con solidaridad Cosas buenas, cosas malas Cosas nuevas por vivir Cuando aparece un problema Una solución Una solución puede surgir Pero vamos, si es para adelante ¿Dónde vamos? Porque para atrás ya no miramos Este es el presente en el que estamos Y como estamos Y como estamos